Este proyecto es un proyecto enfocado a investigar los primeros estadios de desarrollo de lo que en algunos individuos al final termina siendo una leucemia o un linfoma y fundamentalmente de linfocitos B, de las células que teóricamente nos tienen que defender produciendo anticuerpos. Es un grupo de leucemias y linfomas de tumores de linfocitos B la más frecuente tiene una incidencia de en torno a 10-15 individuos por cada 100.000 habitantes y año es decir que aproximadamente entre unos 30-45 nuevos diagnósticos al año en una ciudad como Salamanca. Hasta hace poco no teníamos visos de tener indicadores de progresión de quién avanza rápido y quién avanza lento. Entonces puede haber dos individuos con la misma masa tumoral, uno que nunca llega a desarrollar leucemia y otro que la desarrolla en un tiempo relativamente corto. Entonces lo que pretendemos es con el nuevo conocimiento que tenemos pues de alguna forma poder establecer de forma más precisa quién va a progresar y quién no. El objetivo es que con el trabajo previo que tiene que ver con los métodos de detección de alta sensibilidad que tiene que ver con conocer cuáles son los posibles factores que ayudan a predecir quién progresa, quién no progresa pues que de alguna manera ahora podamos estratificar a cada individuo que detectamos en si tiene un bajo riesgo o un alto riesgo de progresión y de esa forma en los que tienen más alto riesgo poder en un futuro ensayar actuaciones o intervenciones precoces que dicen el que no se transforme a una leucemia. Lo que se va a generar también en el proyecto es mucha información que se va a colocar datos, big data, sobre esta enfermedad en sus estadios muy iniciales y que se va a colocar a disposición de otros investigadores junto con las muestras biológicas es decir, con las propias células tumorales o los componentes de esas células tumorales para poder acelerar la investigación por parte de otros en este campo. Es un proyecto que aglutina en torno a unos 50-70 investigadores en estos tres países y que en concreto involucra dentro del centro de investigación del cáncer de Salamanca pues involucra a seis grupos diferentes de investigación con lo cual eso refleja la intensidad que va a tener la investigación en esta área en Salamanca. Son proyectos muy competitivos y son proyectos que de alguna forma requieren de una trayectoria y una demostración previa de que realmente los grupos que van a desarrollar un tipo de este proyecto pues tienen cierta credibilidad de llegar a los objetivos que se plantean.